La Universidad Mayor de San Andrés y la Asociación Multisectorial de Jubilados, SAMJUBI, dio inicio al curso básico para computación desarrollado para adultos mayores. La actividad se realizó en inmediaciones del Laboratorio de Computación de la Carrera de Contaduría Pública. Muy contenta y obviamente siempre buscando capacitar a las personas jubiladas, a las personas adultas, que es un curso que realmente se repite cada año, porque debemos fortalecernos, debemos capacitarnos constantemente. Muchísimas gracias por estar acá, tenemos un excelente profesor que es el licenciado Ángel Herrera, que con toda su paciencia nos va a enseñar. El hecho de que estemos adultos mayores no implica que no tengamos capacidad de poder seguir aprendiendo y conociendo mucho más. Así que a tiempo darles la bienvenida, compañeros, agradecerles la presencia. Licenciado, nuevamente mi agradecimiento a nombre de los compañeros que están afiliados a AMJUBI, también al licenciado Herrera y al personal que nos va a colaborar y va a trabajar con nosotros. Muchísimas gracias. Y la política del rectorado, en este caso, gracias a la Facultad de la Carrera de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, pero además vinculado también a la Facultad de Humanidades. Nosotros tenemos una universidad del adulto mayor, pero además en la Unidad de Desarrollo Humano también tenemos algunas actividades culturales, deportivas, así que estoy contento de tenerlos aquí y así que no los perjudicaré porque al final el tiempo de ustedes es oro y de él también. El mío todavía tengo que hacer algunas actividades, pero mi responsabilidad y mi respeto a todos ustedes, como siempre. Muchas gracias por estar aquí, no quitaré tiempo al docente y un abrazo fraternal y bienvenido.